El primer rompimiento de las perimetrales los tienen que meter presos a los femicidios, no dejar que te la entreguen a la hija en pedacitos, ¿entendés? Entonces los jueces, acá hay una ley que la vamos a reflotar, que es una ley nacional, a donde dicen que ellos deben ir presos si no se respetan las perimetrales. Entonces esa ley la estoy haciendo reflotar de nuevo, para que no haya más un Angelé, en el mundo entero no haya más un Angelé. ¿Por qué es horrible estar así? ¿Para usted, digamos, hay responsables en esto? ¿Se podría haber evitado? Sí, si los jueces hubieran hecho valer más la justicia. O sea, si a vos te rompen una perimetral, ¿por qué la pones, no es cierto?, la denuncias, y te rompe la perimetral, tráelo preso, evitás que te maten, evitás que te golpeen todas estas almas que están acá, todas estas chicas, tienen cada caso que es desgarrante. Entonces salí, yo salí a la calle para pedir también por ellas, para que no la maten, para que no la maten, simplemente, bueno, terminen con un Angelé. Que los jueces, los jueces tomen el toro por las astas, porque hay jueces iniguales, entonces no hay más, no hay que haber más jueces iniguales. Tienen que ser justicia, hay que haber izquierda en esto, ¿entiendes? Porque hoy estamos sin algo.